Indignada se encuentra la población ante el nulo interés que existe por atender el aviario municipal de Altamira, donde los pocos animales que ahí se encuentran sufren el descuido de los encargados al no proporcionarles alimento. En el lugar se pueden apreciar patos domésticos, pavos reales y cotorros, cuyas especies muestran su desesperación al no tener comida. Inclusive, algunos han salido por sus propios medios para conseguir alimento. La siguiente es la imagen de un águila, cuya foto fue enviada de forma anónima y se aprecia que el animalito está moribundo en el suelo, donde es seguido por las hormigas. Las pocas familias que acuden al aviario municipal de Altamira consideran que es un trato inadecuado el que le brindan a estas especies, que mantienen en cautiverio al no alimentarlos como corresponde. Y es que durante este megapuente de fin de semana, los responsables de cuidar el aviario brillaron por su ausencia. Imagínese usted quedarse dos días sin comer, más los que restan de este megapuente. En esas condiciones es como se encuentran los animalitos del aviario municipal, pues los encargados se han olvidado prácticamente de ellos. Estos animales muestran prácticamente su desesperación ante la falta de alimento. Por este motivo, exigen mayor atención al aviario que se localiza a un costado de la laguna Champañán, en el municipio de Altamira, sitio que es considerado como una zona turística. Telediario Reinaldo Gutiérrez